El 29 de abril se celebra en la Argentina el Día del Animal, en conmemoración al fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Alvarracín, quien fue el propulsor de la Primer Ley Nacional de Protección de Animales. En la actualidad se encuentra vigente la Ley 14.346, sancionada en 1954. La normativa penaliza con prisión de 15 días a un año a quien infringe malos tratos, como no alimentarlos, hacerlos trabajar o drogarlos, o trate con crueldad a los animales, mutilarlos, experimentar en ellos, abandonarlos, lastimarlos o matarlos. La pena en la actualidad es excarcelable. Es por eso que protectoras de animales de todo el país piden que se reforme la ley para lograr establecer a los animales como víctimas y sujetos de derecho, aumentar las penas vigentes y modificar el Código Penal para aumentar las sanciones. Es una ley penal, bajo el Código Penal de Argentina se va a la cárcel después de tres años y en esta ley penal de la 14.346 dice de 15 días a un año, o sea, es excarcelable en el Código Penal esta ley de los animales. Entonces nosotros buscamos elevar las penas, por ejemplo, a cuatro años para que sea prisión efectiva. Y también ellos son vistos como objetos, o sea, en la ley están vistos como un mueble, ¿sí? Es un objeto. Entonces nosotros buscamos que la ley lo vea como vida, para tratarlo como una vida. Acá en Jujuy solamente tenemos un caso, una jurisprudencia. Necesitamos que la policía colabore tomando las denuncias, que vaya al lugar, verifique el maltrato animal. No hay un solo día de mi vida que no reciba entre 10 a 15 mensajes vía internet donde nos piden por favor que interactuemos o que intercedemos por algún animalito que está atado, encadenado, maltratado, que le falta comida, embichado. No puede ser. Ese es el mal, o sea, lamentablemente todo lo que vemos a diario es el reflejo de la sociedad que somos. ¿Cómo te podés imaginar que una sola persona tenga 442 perros? Esto, así como vos lo ves, ¿ven? Esos animalitos, es el reflejo de lo que somos como sociedad. Es necesario que los dueños también sean responsables de las mascotas. ¿Hay muchos animalitos abandonados? Muchísimo. Es la cantidad de gente que todavía no entra en el circuito de las operaciones. A pesar de que vos has visto recién que ha salido el móvil a trabajar afuera, a la tarde también vuelve a salir a trabajar, de modo que se hacen diariamente un montón de operaciones. Acá se conceden turnos para operar en el 9 de julio. Pero se conceden turnos también para operar en el Centro Modelo, allá en la Avenida Galán, y en el Alto Comedero, que se hace una cifra importante de operaciones por la mañana y la tarde también. En cuanto a la vacunación, se mantiene sostenida todo el año la inmunización contra la rabia, de manera que si hay animales que llegan a cumplir los tres meses en el momento en que la campaña no está trabajando en la calle, como pasa ahora que calculo, estimo, si Dios me ayuda, vamos a empezar a trabajar el próximo mes ya por la calle, pueden traerlos acá, al edificio 9 de julio, o pueden llevarlos al Centro Modelo, o pueden hacerlo en el mismo Alto Comedero, porque todos estos lugares tienen vacunas.